Que hay mi gente, hoy vamos a conocer a la hermosa iguana que tengo aquí en mis manos Es una pequeña, esto crece mucho más de ahí, le falta bastante tiempo Yo siempre tuve la curiosidad de ver por mis propios ojos Si es verdad que aquí en la provincia de La Vega, había iguanas o las hay Evidentemente si, y aquí tengo una Tenemos un ejemplar en nuestras manos Ya que fuimos a investigar y a ver si encontramos alguno Donde ellos viven realmente, nos insertamos en su entorno Así que vamos a verlo, hay que ir a liberarlo pues Hace algunos minutos de yo haberlo capturado Es lo que me ve ahí Chan, 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 ¿qué tenemos aquí? Si no se va, espérate, no te vaya todavía Que hay que tener tu entorno, hay que llevarte Esa hermosa criatura Que me imagino que es así como los capturan Porque no fue tan fácil Además, los grandes son bastantes escurridizos A pesar de ser de mucho mayor tamaño Tanto como mi brazo de grande Pero, que hermosa criatura No lo voy a conservar No quiero que se me muera tampoco Ni lo pienso vender Eso es para volver a liberarlo Hoy vamos entonces a mostrártelo Una pequeña iguana bebé Mira que ojos más precioso tiene este animal Que criatura más linda Yo no la había visto a detalle Como la estamos viendo tú y yo ahora Pero es hermosísima Y el tacto se siente increíblemente distinto Al de otros animales de este tipo De así, de tipo lagartija Como los anoris Que esto es lo que más tenemos aquí en nuestro patio Y guanas realmente no Aunque un vecino que había Hace unos cuantos años rendidos Tenía una grande Una iguana grande Y se le soltó Y salió corriendo por esa dirección Hacia allá Más nunca se supo de esa Seguro se reprodujo El diage Mira, se me iba a ir Es bastante fuerte Y su cola la mueve Como si fuera una serpiente Hace esos movimientos serpentinos Pero, que animal más lindo La cola a esta criatura Se le puede desprender con facilidad Tiene el mismo mecanismo Que tiene el lagarto Verte de la española Por ejemplo El callainus Y los demás tipos De la lagartija Que tenemos en nuestro canal La mayoría O todas Desprende la cola con facilidad Pero, ¿para qué Greco? Para poder escapar De su atacante O su depredador ¿Por qué? Tuve como la cola esta De nerviosa Que se está moviendo Ahora la estoy moviendo yo Pero ahorita Se estaba moviendo De un lado para el otro Cuando se la arranca Adquiere ese tipo nervioso Que se le pone así Más voy a decir Posiblemente Es por eso Que ha estado moviéndola mucho ¿Para qué? Para que según Esa preciosura Yo ataque su cola Se le desprenda Y ella salir Como un correcaminos El correcaminos existe Es un ave No está en este país Pero también hay En otras partes del mundo Aquí estás viendo Que está cambiando de piel ¿Lo ves? No le estoy haciendo mucha fuerza Por si ve que sus patas Se ven así dobladas Realmente lo estoy agarrando Con muy poca fuerza Que animal más precioso Las escamas son pegaditas Mira, mira, mira Que patrones más lindos Tienen la habilidad De cambiar de color Aunque De este tamañito Nunca he visto Que cambia de color En ningún lado Mira como mueve la cola Mira como la mueve Pero si Efectivamente Los grandes Tienen esa habilidad De cambiar de color Porque hay uno Ya que grabamos Aquí en nuestro canal Que unas personas Lo tenían Mira que garras Corazón tiene Tan buen garre En las lamas Donde los encontré Sus dedos Son muchos más Sus dedos Son más largos Que lo de los Anolis comunes Que hay por aquí Y no tiene Esos pómulos Que tienen los dedos Esas rubosidades Veo que carece De ellas Por eso será Que cuando lo vemos Así es En su entorno natural Son un poco lentas Gateando Y además De que son lentas Son pesadas Pero eso no quiere decir Que sean fáciles De atrapar Yo tardé Cuatro horas Completas Haciendo el documental Anterior De iguanas En libertad Aquí en la vega Ya que no es La provincia Donde más Se encuentra Tengo entendido Para allá Para el lago Enriquillo Si que las hay En abundancia Y para allá Son ilegal Atraparlas Supongo que aquí También Porque estamos En el mismo país Aunque estemos Dividido Por una gran distancia Distancia larga Si te vas Caminando O en un vehículo Privado De cualquier modo Que lo vea Es lejos de aquí De la provincia De la vega Tendrías que tratar Unas cuantas horas Para llegar Que garras Según estuve Investigando Tiene una dentadura Bastante Filosa Y peligrosa Para cualquier animal Que intente Atacarle Sin embargo Ves que no ha abierto Su boca En ningún momento Si fuera Un Anolic Cabezón Hace tiempo Que hubiera abierto Su boca Y me hubiera intentado Morder Ese aún No lo ha hecho Pero el grande Con esa mandíbula Te puede Hacer bastante daño Porque sus dientes Son filosos Y más grande Que los Lagartos Ves de la española Evidentemente Mira Este es Un pequeñín Es una cría Pequeña Y ya Es más grande Que cualquier otro Que cualquier otra Lagartija De la cana Por aquí Por ese sector Donde estoy grabando Mira Ahí hay Uno pequeño Mira Ese es Bueno Me parece Aún distichos Pero No sé Realmente No estoy seguro No me fijé bien El lagarto Ves de la española Por ejemplo Que es el Callainus Que también vimos allá Es más pequeño Que este Solamente la cola Es más grande Que aquel Con todo Y este es pequeño Te digo que Las iguanas Que vimos Y que hay Son más grandes Que mi brazo De hecho Hasta este Mira Si te fijas Es Como mi antebrazo Pero son robustos Son más gruesos Que mi Que Que mi antebrazo Que criatura Más linda Mira Mira Esos detalles Mira Esos detalles Tú la ves Hermosa Pero realmente No es nativa De este país Solo tiene Unas cinco décadas Y es Considerado Una especie Invasora Y peligrosa De hecho Más adelante Te voy a contar Por qué Es en específico Te quisiera soltar Pero que tú No vives aquí En el video anterior No quise revelar El lugar De donde fue Que lo encontré En específico Quizás se reconozca El río Pero el lugar En específico Preferí Y tampoco Lo voy a decir ahora No revelarlo ¿Por qué? Porque es una criatura Que está protegida Como te dije Para allá Para el lado Esriquillo Me imagino Que aquí también En la provincia También Y como no estaba seguro En el momento De que estaba Grabando el video Preferí No revelarla Además Al ser una especie Que no es nativa Y que de hecho Se piensa que le hace daño Al ecosistema De nuestra isla República Dominicana Y Haití Imagínate entonces Que vayan personas A tomarla Para distribuirla Por todo el país Acabar de desplazarlas Se propagaría Tanto que incluso Las dos iguanas nativas Corren un alto riesgo De que sean Reemplazadas Por estas Que no son nativas De nuestro país De hecho En las islas Caimán Ya ha habido Varias Consecuencias De esta iguana verde No creo que sea Buena idea Que lo haga ¿Por qué? Porque podrían ir Personas A capturarla Simplemente Para comerciarlas Pudiendo hacer Que acabe Todo su Su hábitat Que lo acaben Que acaben La especie también Faltan sus dientes Vamos a ver Sus dientes No se asuste Mi gente Lo estoy haciendo Súper suave Su boca Suéltame No se puede apreciar Lo suficiente Los dientes Porque solamente Tengo Dos manos Y como es Por debajo Bueno Se me están olvidando Muchas cosas Por debajo Es así Es de allí ¿Qué pasa? Lo que parece Un camaleón No le gusta Estar de cabeza Pero lo que veo Se quiere voltear Y así Qué linda Por donde quiera Que tú la mire Preciosa Esta criatura Qué verde Más Vivo Qué verde Más Hermoso Brillante Qué cosa Estoy cogiendo Mucha confianza Y estoy abriendo La mano Cada vez más Corregido De que se me vaya Ellas no son De este sector Donde estamos ahora Tengo que volver A liberarla Me va a tomar Unos cuantos minutos Llegar Bastantes Pero Y esa papa La que tiene Mira No solamente Son los lagartos Pequeños Que hay en mi casa Que lo tienen No Claro que no Casi todos los reptiles De este tipo Los tienen Por no mencionarlos Todos La que hay excepción Hay Animales Tipos Lagartos Que no lo tienen Son otras cosas Mira Ah Como cual Greico Como Por ejemplo Se me fue el nombre Las salamandras Que tengo video En el canal Aquí Sobre ellas No tienen eso Pero Para que es Pues la utilizan Para varias cosas La utilizan Para regular La temperatura Corporal Ya que Tiene esa Papada La extiende así Y eso le permite Refrescarse O Calentarse Dependiendo De la situación Porque estos Animales Tienen la sangre Fría Que significa Eso Greico Que para elevar Su temperatura Corporal Necesitan De la luz Del sol Principalmente Por lo tanto Es bastante Importante Y no es un animal De tenerlo Dentro de la casa Por eso Y otras Muchas razones De que se alimenta Esta hermosa criatura Se alimenta De vegetación No come Carne No se considera Un animal Un animal Carnívoro Y pareciera Que come De todo Irónicamente Según leí Lo que come Es vegetación Como los antes Pero dudo Que si tiene hambre Y no hay nada Más Rechace Algún insecto Pequeño O cualquier Tipo De insecto Porque recuerda Que esta hermosura Crece muchísimo Pero que lindo ¡Eh! Se me va Que lindo Wow Se te queda Tranquilita Para que tu Te relajes Y se vaya Vamos a Hacerle Algunas fotografías Antes de liberarlo Y unas cuantas Tomas más Porque Es obvio Que este Estresado Se quiere ir Dios Que pigmentos Verdes Más precioso De los otros Que yo vi Tenía unos puntos Y unas espinas Anaranjadas Aquí En el En el lomo Wow A lo mejor Estaba tan quieto Porque estaba Mudando la piel Mira Esa pequeña Escamita Es la que liberan Cuando están Cambiando de piel ¿Será esto A lo que la gente Le dice O le llamaban Saltacocote De ser eso Pues aquí En mi sector Llamado Río Seco También deberían Haber iguanas Porque ¿Qué más Se podría parecer Eso Parece Mira Los camaleones Tienen un tamaño Similar a eso Si lo ves De lejos Lo podrías Confundir Con un camaleón Pero ¿Cuál es la diferencia? Ah Que buena idea Para este otro video Una de esas diferencias Es Que los ojos De los camaleones Son totalmente Independientes Los cuales Le permiten Ver 360 grados Este no es uno Evidentemente Este Donde Voltea un ojo Para allá Va el otro Vamos a ver Si podemos Aquí Apreciarlo Es difícil Hacer Ese experimento Y ves Este puntito Que tiene Ahí arriba Según Un youtuber Es un Tercer Ojo O hace la función De tercer ojo El cual Es sensible Es Ese puntito Que está Viendo Ahí Es sensible Para poder Ver Presas Que estén Hacia arriba De su cabeza O depredadores Y aquí La confusión Que voy a leer Ahora mismo Realmente Es Vegetariano Totalmente Porque Si eso Según el youtuber Es Para Detectar Posibles Presas Las presas Son los alimentos De ellas Son insectos Que ellas Puedan comer Por ejemplo Vamos entonces A investigar Y enseguida Te digo Que interesante Veo que En las veterinarias Existen incluso Suplementos Para esas Preciosuras De calcio Y otros Minerales Yo no lo sabía Y si También pueden Comer insectos Según Estuve leyendo Si Pueden comer Insectos Y también Veo que Hay Implementos Suplementos Perdón De calcios Y otros minerales Que lo pueden Conseguir En veterinarias Su dieta Es bastante Variada Pero Lo principal Que comen No son los insectos Son Vegetales Y frutas Eso es lo principal Que comen De hecho Estuve leyendo Y decía Que puede comerse Los polluelos Y huevos De algunas aves Primera vez Que sostengo Una iguana De ahí Que afecta Directamente A lo que son Los animales Nativos De nuestra isla Por lo cual Representa Un mayor peligro Mira Tiene una habilidad Que tienen Las aves De mantenerse Mirando Un punto Fijo Para mantener Su cabeza Estable O Su visión Estable Mirando A algo En específico Mira Ves que lo estoy Moviendo De lado a lado Y la cabeza Se queda Más o menos En una misma Dirección Es porque Debe estar Visualizando Algo En su lateral Este animal Es Principalmente Presa De otros Porque lo sé Por dos razones Principales Una La lagartija Casi siempre lo son Bueno Estarían tres cosas Entonces Dos Sus ojos Están ubicados En el lateral En los laterales Los depredadores Lo tienen En el frente Mientras que las presas Suelen tenerlo En los laterales Y número tres Es Vegetariano Los animales Vegetarianos Suelen ser Las Comidas O presas De los Depredadores Wow Ya vámonos Ahora sí Qué hermoso Y ese es el problema Que Este Animal En nuestro país No tiene Suficientes Depredadores Naturales Lo que hace Que se rompa El equilibrio De nuestro ecosistema Creciendo Deliberadamente Reproduciéndose Sin Fin Y acabar Y Disgresándose Por todo el Territorio Nacional E Internacional En el caso De Haití Que está Justo al lado De nosotros Pudiendo Incluso Desplazar A las Dos iguanas De nuestro País Que también Son hermosas Y esas Sí son Endémicas Que De hecho Vamos a hablar De ellas Más adelante Así que Suscribete A nuestro Canal Mientras tanto Y continuemos Para así Yo poder Avisar De cuando Subes El nuevo Contenido Y así Tú estás Pendiente Y activa Bien Gracias por Llegar Hasta este Momento Del video Soy Greico Sánchez Quevera Ya sabes Donde Encontrarme Hazme Tus Preguntas Y tus Comentarios Aquí En la sección De comentarios Yo lo leo Todo Y lo Respondo Al instante O lo Más Rápido Posible Soy Greico Sánchez Cabrera Hasta la próxima No me lo Pude a grabar Llego